Saludos amigos de Expediente Paranormal. Algunas personas sostienen que Jesús nunca dijo expresamente, yo soy Dios. Es verdad que nunca dijo las palabras exactas, yo soy Dios. Sin embargo, Jesús tampoco dijo de manera explícita, yo soy un hombre ni yo soy un profeta. Pero Jesús sin duda fue humano, y sus seguidores lo consideraron un profeta como Moisés y Elías. Por ello, no podemos descartar que Jesús es divino solo porque él no dijo esas palabras exactas, así como tampoco podemos decir que no fue un profeta. De hecho, las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo se contradicen con la idea de que él simplemente fue un gran hombre o un profeta. En más de una ocasión Jesús se refirió a sí mismo como el hijo de Dios. Antes de analizar las afirmaciones de Jesús, es importante entender que él las hizo dentro del contexto de la creencia judía de un solo Dios. Ningún judío creyente creería alguna vez en más de un Dios. Y Jesús creía en el único Dios, rezándole a su Padre como el único Dios verdadero. Pero en esa misma oración, Jesús habló de haber existido siempre con su Padre. Y cuando Felipe le pidió a Jesús que les muestre al Padre, Jesús dijo, Tanto tiempo como llevo con vosotros y, ¿no has llegado a conocerme, Felipe? ¿Quién me ve a mí, está viendo al Padre? Entonces, la pregunta es, ¿Jesús estaba afirmando ser el Dios hebreo que creó el universo? Jesús se refería a sí mismo de maneras que desconcertaban a sus seguidores. Tal como señala Piper, Jesús hizo la afirmación audaz de que, antes de que Abraham naciera, yo soy. Le dijo a Marta y las personas a su alrededor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. A sí mismo, Jesús decía cosas como, yo soy la luz del mundo, nadie llega al Padre sino por mí, yo soy la verdad. Estas y otras afirmaciones suyas fueron precedidas por las palabras sagradas para nombrar a Dios, yo soy, el wemi. ¿Qué quiso decir Jesús con estas afirmaciones? ¿Y qué significado tiene el término yo soy? Una vez más, debemos analizar el contexto. En las sagradas escrituras hebreas, cuando Moisés preguntó a Dios su nombre en la zarza ardiente, Dios respondió, yo soy. Él le estaba revelando a Moisés que él es el único Dios, que trasciende al tiempo y siempre ha existido. Increíblemente, Jesús usaba estas palabras sagradas para describirse a sí mismo. La pregunta es, ¿por qué? Desde el tiempo de Moisés, ningún judío practicante se referiría nunca a sí mismo ni a ningún otro hombre como yo soy. Por ello, las afirmaciones de yo soy de Jesús se enfurecieron a los líderes judíos. Una vez, por ejemplo, algunos líderes le le explicaron a Jesús por qué trataban de matarlo, porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios. El uso por Jesús del nombre de Dios enfureció a los líderes religiosos. Pero lo importante es que estos estudiosos del Antiguo Testamento sabían exactamente lo que él estaba diciendo, él estaba afirmando ser Dios, el creador del universo. Sólo esta afirmación habría conllevado la acusación de blasfemia. Entender a partir de estos textos que Jesús afirmó ser Dios claramente se justifica, no simplemente por sus palabras, pero también por la reacción a estas palabras. Lewis inicialmente consideró que Jesús era un mito. Pero este género literario que conocía los mitos muy bien, concluyó que Jesús tiene que haber sido una persona real. Más aún, a medida que Lewis estudió las pruebas de la existencia de Jesús, se convenció de que Jesús no sólo fue real, sino de que fue diferente a cualquier otro hombre que haya vivido. Lewis escribió. Y ahí está la verdadera sorpresa dice Lewis, entre estos judíos de pronto aparece un hombre que habla como si fuera Dios. Dice que puede perdonar los pecados. Dice que siempre ha existido. Dice que vendrá para juzgar al mundo al fin del tiempo. Lewis pensaba que las afirmaciones de Jesús eran simplemente demasiado radicales y profundas, para haber sido hechas por un maestro, o líder religioso común. Algunos sostienen que Jesús solamente estaba afirmando ser parte de Dios. Sin embargo, la idea de que todos somos parte de Dios, y que dentro de nosotros, está la semilla de la divinidad, simplemente es un posible significado de las palabras y acciones de Jesús. Tales pensamientos son revisionistas, son ajenos a sus enseñanzas, ajenos a las creencias que expresó, y ajenos a cómo entendieron sus enseñanzas los discípulos. Jesús enseñó que él es Dios de la manera que los judíos entendían a Dios, y la manera que las escrituras hebreas describían a Dios, no de la manera en que el movimiento de la nueva era entende a Dios. Ni Jesús ni su público habían sido criados viendo la guerra de las galaxias, por lo cual, cuando ellos hablaban de Dios, no estaban hablando de fuerzas cósmicas. Redefinir lo que Jesús quiso decir con el concepto de Dios es simplemente un mal enfoque histórico. Lewis explica que, dejemos esto en claro. Entre los panteístas, como los hindúes, cualquiera podría decir que él es parte de Dios, o que es uno con Dios, pero este hombre, dado que era un judío, no podría referirse a esa clase de Dios. Dios, en su idioma, significaba el ser que está fuera del mundo, que lo había creado y era infinitamente distinto a cualquier otra cosa. Y cuando uno haya entendido eso, podrá ver que lo que dijo este hombre, fue simplemente lo más escandaloso que alguna vez ha pronunciado un humano. Por cierto, hay personas que aceptan a Jesús como un gran maestro, pero no están dispuestos a llamarlo Dios. Como deísta, hemos visto que Thomas Jefferson no tenía ningún problema con aceptar las enseñanzas de Jesús sobre la moral y la ética, a la vez que negaba su divinidad. Pero como hemos señalado, y examinaremos en mayor profundidad, si Jesús no era quien afirmaba ser, entonces debemos analizar algunas otras alternativas, ninguna de las cuales harían de él un gran maestro moral. Lewis argumentó, lo que estoy tratando de impedir es que alguien diga esa cosa realmente absurda que la gente a menudo dice de él, estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Esa es la única cosa que no debemos decir. La mayoría de las personas que han estudiado la vida y las palabras de Jesús, reconocen que él era extremadamente racional. El renombrado filósofo francés Jacques Rousseau, reconoció el carácter superior y el aplomo de Jesús. Cuando Platón describe su hombre recto e ideal, él describe exactamente a Jesús. Si la vida y muerte de Sócrates son las de un filósofo, la vida y muerte de Jesús, son las de un Dios. En su búsqueda de la verdad, Lewis sabía que respecto de la identidad de Jesús solo podía ser la una o la otra. O Jesús era quien afirmaba ser, Dios encarnado, o sus afirmaciones eran falsas. Y si estas eran falsas, Jesús no podría ser un gran maestro moral. Él estaría mintiendo intencionalmente o sería una persona con un complejo de Dios. Como dijo Lewis, no podemos ubicar a Jesús en la categoría de ser solamente un gran líder religioso, o un buen maestro moral. Este antiguo escéptico nos desafía a tomar nuestras propias decisiones sobre Jesús. Lewis explora las opciones respecto a la identidad de Jesús, y concluye que él es exactamente lo que afirmaba ser, su cuidadoso estudio de la vida y las palabras de Jesús, llevó a este gran genio literario a renunciar a su anterior ateísmo, y volverse un cristiano comprometido. La gran pregunta de la historia de la humanidad es, ¿fue Jesucristo realmente Dios? Lewis y innumerables más han concluido que sí, que si lo es, que Dios realmente visitó nuestro planeta en forma humana. Hasta pronto amigos de Expediente Paranormal.